¡Dice! Dame una mirada, una sonrisa de tus labios Para saber que estás aquí, no separarme de ti Regálame una mirada, quiero sentirme entre tus brazos Quiero perderme en tu mirada, quiero saber si tú me amas Él te dice, soy aquel Jesús, el que por ti murió Te demostré que yo te amé cuando por ti me entregué Gracias te doy por amarme como soy Eres el aire que respiro cuando al viento ya no hay Tú eres mi Dios, mi amor, mi protección En ti estoy confiado y en mí ya no hay temor Porque en ti yo sé dónde estoy Y a su nombre ¿Quién es el que vive? Cristo ¿Quién es el que reina? Cristo Sí, Señor, para ti la gloria y la honra Se que vive Esto dice así Al Señor, díselo Dame una mirada, una sonrisa de tus labios Para saber que estás aquí, no separarme de ti Señor, regálame una mirada Quiero sentirme entre tus brazos Quiero perderme en tu mirada Quiero saber si tú me amas Él te dice, soy aquel Jesús El que por ti murió Te demostré que yo te amé Cuando por ti me entregué Gracias te doy Por amarme como soy Eres el aire que respiro Cuando aliento ya no hay Tú eres mi Dios Mi amor, mi protección En ti estoy confiado Y en mí ya no hay temor Porque en ti yo sé dónde es tú En ti Señor, sé de dónde estoy Sé de dónde voy Díselo, el coro Gracias te doy Por amarme como soy Eres el aire que respiro Cuando aliento ya no hay Tú eres mi Dios Mi amor, mi protección En ti estoy confiado Y en mí ya no hay temor Porque en ti yo sé dónde estoy Oh, 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 oh Gracias por ver el video